Que hay una cosecha de maíz formidable es importante. También lo es contar con una infraestructura especializada para lograr los niveles de humedad e inocuidad establecidos. En la planta de granos de la empresa José Manuel Capote Sosa, tras cuatro años de labor, acumulan experiencias en el beneficio de cosechas adquiridas. En esta fecha ya cumplieron el plan técnico económico del año. El plan técnico económico que teníamos para este año era de 1.030 toneladas de maíz, las cuales fueron cumplidas en el mes de julio y agosto. En estos momentos nos encontramos el sobrecumplimiento, o sea, las 4.000 toneladas comprometidas con la provincia, las instituciones, y le vamos a llegar a ese plan este año sin ningún tipo de dificultad. Tras el proceso de beneficio a que son sometidos los granos, alcanzan niveles óptimos para el consumo humano o animal. Bueno, esta planta, su objeto social consiste en beneficiar todos los granos, ya sea el maíz, frijol, soya, sorbo, y extraer del grano toda por ciento de humedad, o sea, llevarlo a un 14 por ciento, a un 13 por ciento, que es la humedad óptima para el proceso de pienso, para el consumo animal y el consumo humano, también si en un momento se decidiera hacerlo, y eliminar todo tipo de impurezas, hongos, bacterias, porque además es sometido a un osno a altas temperaturas. Con una plantilla de 110 trabajadores, la planta tiene potencialidades para asumir retos que tributen a la alimentación animal en el oriente del país. Todavía se importan muchos granos, y el objetivo de estas plantas es que en un momento se deje de importar los granos. Estamos dando los pasos que el país necesita, este año hemos tratado de resolver el problema de alimentación de la avícola con estas plantas del oriente del país, y ese es el destino, evitar que se importe maíz. Estamos en condiciones para hacerlo, el país tiene condiciones para hacerlo. Con la certeza del amplio potencial de esta planta, solo se necesita que cada año se logren altos volúmenes de granos para que se cumpla su cometido, y pueda así elevarse la producción de carnes y huevos para la población. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.